El primer noticiero para tu teléfono. Info WhatsApp, multiplataforma. 16 años. Casas encabezará el acto central por el Día de la Bandera. El acto central por el Día de la Bandera tendrá lugar en el Club Atlético General Belgrano desde las 15, en la ciudad de Olta, cabecera del Departamento General Belgrano. Será presidida por el gobernador Sergio Casas, quien tomará la promesa de lealtad a la bandera nacional, a los alumnos de cuarto grado del nivel primario. El historiador Roberto Rojo habló sobre el Día de la Bandera. En diálogo con multiplataforma Fénix, destacó a Manuel Belgrano, creador del símbolo patrio, a quien se lo homenajea con la fecha de su muerte. Belgrano fue un gran hombre, alguien que pensaba en la sociedad más que en lo personal, remarcó. El consenso es la mejor forma para definir al candidato. En la recta final para definir los candidatos para las elecciones nacionales, el ministro de Gobierno, Héctor Durán Sabas, habló con multiplataforma Fénix. Dijo que para decidir al candidato a gobernador, las variantes son el consenso, una interna o la ley de lemas. Entre ellas, se inclinó por la primera. El consenso debe prevalecer para evitar heridas políticas. Caso Peli Mercado. Estoy convencida que mi hermana está viva. Siento que se la llevó una red de trata. El Ministerio de Seguridad de la Nación dio a conocer el ofrecimiento de una recompensa de 500.000 pesos por datos sobre Ramona Nicolás Mercado, conocida como Peli, quien desapareció el 26 de abril del 2005. Multiplataforma Fénix dialogó con Ana Paula Mercado, hermana de la joven. Nos sorprendió. No teníamos conocimiento. Todo apoyo que sea para buscarla, bienvenido sea. Pero queremos que nos informen. Nos gustaría tener más apoyo. Saber qué pasa con la causa que está totalmente parada. Yo estoy convencida que mi hermana está viva. Remarcó. Y agregó. Yo siento que se la llevó una red de trata. La fiscal Carmona justificó el ofrecimiento de recompensa por la búsqueda de Peli Mercado. La difusión del paradero es una medida para seguir con la búsqueda, dijo. Y consideró que es la causa más complicada que tengo, porque no encuentro una línea de investigación por el tiempo que pasó. Hay sospecha de trata, dijo en Multiplataforma Fénix, la fiscal federal, Virginia Carmona. Gendarmería Nacional secuestró dos plantas y cerca de 2.000 semillas de cannabis sativa. El operativo antidrogas fue realizado en la tarde del miércoles, sobre Avenida San Francisco y Calle Cepeda. Tras el procedimiento lograron secuestrar cerca de 2.000 semillas de marihuana y dos plantas grandes de cannabis sativa. Encontraron a una joven que era buscada en Villa Castelli. Selena Aciares, de 18 años, se ausentó de su hogar desde ayer a las 14.30. La joven discutió con su hermano. Multiplataforma Fénix dialogó con el subcomisario Mauricio González, quien confirmó que ya lograron comunicarse telefónicamente con la joven, quien dijo que se encontraba bien, pero no va a regresar a la casa. El subcomisario agregó que Selena se encuentra afuera del departamento, aunque no dio la ubicación exacta.